Mereces una explicación. Hace un año conocí a la viota. Y de ahí, entre nosotros, nació un amor muy grande. Por eso nos hicimos una promesa. Encontrarnos aquí un año después, a finales de marzo. Lo que pasa es que ha habido muchas confusiones, muchos malentendidos, y por eso no hemos podido reencontrarnos. ¿Qué te refieres? ¡Eso no te lo voy a explicar! Lo que sí te voy a decir es que cuando te propuse matrimonio, yo te dije que no había otra mujer en mi vida y era la verdad. En ese momento yo había decidido que mi relación con la viota no podía ser. Pero las cosas han cambiado. Ella regresó. También se enteró de que estoy casado contigo. Y por eso se marchó. Siendo así, yo puedo pasar por alto... Eso no sería justo para ti. Yo voy a buscar a la viota esa hora. Necesito que me des el divorcio. Divorciarnos. Pero si tú sabes las condiciones de nuestro matrimonio. Esto no es un matrimonio normal. ¿Para qué pierdes el tiempo conmigo? Yo te amo, Rodrigo. Yo estoy dispuesto a esperar lo que sea. Por favor, no hagas esto más difícil. Tú tienes derecho a... a un hombre que te ame, que te merezca como eres. A mí no me importa a nadie que no seas tú. Yo voy a buscar a la viota. Ya te lo dije. Cuando la encuentre, voy a cumplir la promesa que le hice. Tú eres una gran mujer. Pero yo no puedo amar a otra persona que no sea viota. ¿De qué has puesto las cartas sobre la mesa? Yo voy a jugar las mías. Jamás te daré el divorcio. Sitios. ¡Suscríbete a la gente! ¡Suscríbete arest por la vida! Gracias por ver el video.